¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Rami994, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, casi después de 4 días, ¿no? De 4 días desde el vídeo que subí de matar, follar o con Gotham Pues que nada, subió vídeo, he estado ocupado, trabajando, muchas cosas, ¿no? Y tampoco hay algún tema más interesante, tampoco había pasado cosas interesantes mucho en Valencia Bueno, siempre pasan cosas, pero tampoco eran relevantes y tampoco he tenido mucho tiempo, ¿no? De subir más vídeos Bueno, mañana el Valencia juega contra el Celta de Vigo, partida de Liga, antes del parón de selecciones Sería importante ganar, al menos irte de 9 de 18, estaría muy bien, la verdad Porque Valencia viene de perder contra el Rayo 2-1, dando una mala imagen, dando una pésima imagen Y Gattuso lo sabe, ¿no? Genaro Gattuso lo sabe y ha hablado en rueda de prensa Haremos hablado en rueda de prensa y sacaremos el posible once que sacará Gattuso No el mío, sino el que posiblemente saque Genaro Gattuso Habla de la rueda de prensa de Cavani, Cavani, que queremos que ya juegue Pues le han preguntado sobre Cavani y mañana decidiremos si Cavani puede jugar de inicio Estamos muy contentos con él, esperemos que marque gol, ya lo grande, esperemos que marque gol Yo creo que de titular no, pero tendrá unos minutillos el señor Cavani, ¿no? Lo de Junus es una pequeña molestia, Junus Musa que ha llevado 3 días con una pequeña molestia ahí, que es una pequeña lesión Y yo creo que no saldrá de titular contra el Celta por esa pequeña lesión, no creo que Genaro Gattuso se la juegue Junus Musa también querrá ir con Estados Unidos a jugar, ¿no? Tengo que decir felicidades a José Luis Gallagher y a Guillamón por la convocatoria en la sección española previa a la Eurocopa No es la lista definitiva a la Eurocopa, es una lista previa a estos partidos de balón de selecciones, ¿no? Enhorabuena a ellos, yo no confiaba que fuese ninguno, la verdad Pero Gallagher y Guillamón están en esa lista Y le han preguntado por Guillamón porque le convocan como medio defensa, ¿no? Y Gattuso lo pone como medio centro Guillamón en defensa de 3 puede ser central, pero con defensa de 3, 4, perdón, no le gusta Es decir, en el sistema que utiliza Luis Enrique de defensa de 4, lo típico A él no le gusta, entonces él lo convocan como central Pero Gallagher, Tuso vuelve a repetir que es medio centro defensivo Le han preguntado sobre si fichan a Yago Herrerín Han dicho que, bueno, que después del parón y el partido contra el Z Decidiremos si fichan a Herrerín Y que no es respetuoso decir que está gordo, que tiene un físico particular Es decir, defiendo un poco a Yago Herrerín Así que, bueno, pues decidirán sobre los próximos días Si Yago Herrerín se queda en el Valencia fichado por un año o dos, lo que sea, ¿no? Tenemos la responsabilidad de ganar Después de perder contra el Rayo, no es fácil Y que si juegan así, juegan igual que contra el Rayo Volverán a perder, lógica por bastante Vivimos la peor versión del Valencia Y todo lo que preveíamos que el Rayo te podía hacer daño Presionando, haciendo daño en un campo muy corto, muy pequeño, ¿no? Pues fue lo que pasó Es así Y Batuso me gusta porque no vale ni la calor Ni el partido Ni la hora Ni las dimensiones No vale nada El equipo jugó mal Y ya está Así que, bueno, pues veremos, ¿no? Cavani no va a ir con Uruguay Se queda con nosotros He hablado con el seleccionador E igual que Yunus Musa Los dos jugadores Yunus Musa por esa pequeña molestia Bueno, lo que he dicho antes Que a lo mejor iba con la selección Me he equivocado, lo siento Porque he hablado con Yunus Que si tiene una decisión Se quedará con nosotros Pero si no, no irá Es decir Yo creo que si no tiene la decisión Irá y si tiene la decisión Se confirma esa decisión Pues se quedará Lógica bastante No irá a la selección Y yo creo que es una buena noticia Porque así Cavani puede entrenar bien con nosotros Y puede hacer Puede estar ya a tope, ¿no? Yo creo que después del parón de selecciones Y que Cavani ya creo que estará al 100% Yo creo que contra el partido Contra Z todavía no está al 100% Pero después del parón de selecciones Esperemos que esté al 100%, ¿no? A ver qué más, qué más, qué más Hablando de la posesión Con un 65 de posesiento De posesión No ganes el partido A mí me gusta crear superioridad Es decir He hablado más en rueda de prensa De hablar de 3 contra 3 El profundo No crear situaciones De ventaja para Valencia Que la posesión Y así La posesión Aunque tengas un 5% 70% Tener la pelota No te sirve para nada En el fútbol Tienes que saber crear Oportunidades Y llegadas a gol Bueno Habla de Rerín Tampoco Vamos a hablar mucho de Rerín Porque ya está todo dicho Que, bueno Están ahí con la confianza de Rivero Etcétera, etcétera Y nada Tampoco Tampoco mucho más La verdad Dice que cuando vengo a la ciudad deportiva Me siento en mi casa Me encanta Quiero estar 1, 2, 3, 4 años Y nada más Es decir Ya cosas que sabemos ¿No? Y nada Que el partido contra el Senta Pues que será complicado Etcétera, etcétera Tampoco mucho más La verdad Es más importante Esta rueda de prensa Vamos a hacer el posible once Que pueda sacar el Gattuso El posible once Que puede sacar Él No el mío El mío Puede ser diferente El que posiblemente Haga Genaro Gattuso Vamos allá Vale, pues vamos con el posible once Que puede sacar Valencia En la portería Ninguna duda ¿No? Giorgi Mamardapilli Te salvó muchas Contra el rayo La verdad Dicen que está cerrado Ya su renovación Esperemos que lo cierren Ya cuanto antes Su renovación Hasta 2026 Y con una cláusula De 100 millones Lo estamos deseando Todos ¿No? Así que El portero georgiano En la portería Sin ninguna duda Lateral derecho Thierry Rendal Thierry Rendal Titularísimo No hay ninguna duda Lateral derecho Titular Está jugando muy bien Tiene que progresar Así que Thierry Lateral derecho Central Creo que va a repetir Con Paulista A mí Personalmente Yo pondría A Irai Comer Porque si algo falla No lo quites A Irai Comer No estaba fallando Si no falla No lo quites Pero creo que Volverá a repetir Con Paulista Yo sacaría A Irai Comer Pero creo que va a repetir Con Gabriel Paulista Dado que es El segundo Capitán Ahora mismo Montagnacabí En el otro central El mejor central Ahora mismo Que tenemos Montagnacabí En la parte izquierda En el otro central Acompañando a Paulista Que ahora mismo Yo creo que Gattuso Son los dos centrales Que más le gustan Aunque yo Vuelvo a repetir Sacaría A Irai Comer La parte izquierda Para Gallar Nuestro capitán Jugó mal parte Contra Celta Hay contra el Rayo Si Pero no hay que matarlo Nuestro capitán El jugador Que tiene que robar También si o si Jugador emblema Y Hay que ponerlo En este caso Yo si que pondría Gallar No pondría Narato Ni Jesús Vázquez Gallar Siendo el primer capitán Y el líder Del barco Tiene que jugar Si o si Y más Gattuso Que el capitán O el Pues Yo creo que Gallar Si que debería jugar Pero yo A Paulista Lo quitaría Y pondría A Irai Comer En el medio Guillamón de 6 No hay ninguna duda Está bien Con la selección Al final Una pieza muy importante Está jugando bien Guillamón ahí Guillamón de 6 ¿No? En este caso Vamos a hacer Un cambio Creo que Juno Urbuso No va a jugar Por ese golpe Vamos a ver Si mañana puede jugar Yo creo que si está bien Jugaría Pero creo que va a dar Oportunidad A André Almeida Creo que mañana Se ganaría Su primera titularidad Hicimos un buen pase Contra el Celta Buenas cosas Contra el Getafe Y creo que necesitamos La mejor versión De André Almeida Creo que es un jugador Que te puede aportar mucho Y creo que mañana Si no está Juno Urbuso Debería ser titular En el otro centro Del campo Ya puede jugar Eli Moriba Pero creo que Eli Moriba No sería titular Creo que volverá a repetir Con Nico Que tuvo un mal partido Contra el Rayo Vallecano Sobre todo en la segunda parte Si La primera Bueno Destocó algo No hay en medio campo Pero no fue su mejor versión Tuvo su ocasión Para matar el partido Que hubiese sido clave Y luego se marcó el gol En propia Pero creo que Nico Jugaría Si estuviese Junus Musa Tendría dudas Si pondría a Nico O a André Almeida Pero si faltando Junus Musa Por la lesión Creo que todavía está ahí Con ese golpe Vamos a ver No mañana A ver si puede jugar Pero si no puede jugar Nico y André Almeida Creo que ese sería El medio centro Los medio centros titulares ¿No? Por la derecha Samu Castillejo No hay ninguna duda Jugará Castillejo El malagueño Pues bueno Tiene que jugar La verdad Tampoco hay otro Puedes poner Ayastin Kluge Por la derecha Pero creo que no La verdad Así que Castillejo Por la derecha Samuel Lino Por la izquierda Bueno Haciendo también Un jugador muy importante Y desequilibrante En el Valencia De arriba yo creo Que no jugará Cabani todavía De inicio No Sino que pondrá A Hugo Duro Creo que el madrileño Jugará de titular También está teniendo Mala suerte Porque si no Por expulsiones Por lesión Por ciertas cosas Al final No está siendo El 9 titular Juega muchas veces Marcos Andrés Pero Hugo Duro Que ahora está bien Creo que será El titular ¿No? Será el titular Hugo Duro Ante el Celta De Vigo Porque creo que Cabani todavía No estará No estará El 100% Yo creo que veremos Los primeros minutos De Cabani Contra el Celta Y ojalá Marcarse algún gol Que más que quien sea Pero el partido Hay que ganarlo Si o si Volvemos a repetir la nación Mamá Daniel en portería Tierra y lateral derecho Yo creo que sacará A Paulista Que yo sacaría Aera y Comer Diacabí Acompañando a Paulista Gaia Nuestro capitán Lateral izquierdo Ni Lato Ni Jesús Vázquez Gaia Aunque juegue mal Hay que animarlo Hay que apoyarlo Nuestro capitán Y estos momentos Que a lo mejor Les puede costar más Encima ha ido a la selección Pues hay que animarlo Hay que darle apoyo Y quererlo Y que renueve Guillamón de 6 También Ha ido a la selección Bueno La buena por él Con André Almeida Y Nico Creo que Juno Musa Por esa pequeña lesión Se va a caer Y a lo mejor Podría entrar Eli Pero yo creo que Todavía hay Mendoza expulsión Creo que Gattuso tampoco Que lo vea Para titular Castillejo Samuel Lino Por las bandas Arriba Don Hugo Duro Voy a ser optimista Voy a decir Que ganamos 3-1 3-1 Nos marcará Yaguaspas Como siempre Pero me estalla A ver si pueden Ahí marcar goles Que por favor Como contra el Getafe Lo veo complicado Muy complicado Tampoco pido un 5-1 Un 3-1 Ganando 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 El Z es un gran rival Yago Aspa Es un gran jugador No va a marcar Yago Aspa Mañana nos marca Ojalá que no Pero mañana nos marcan Todas las temporadas Nos marca un gol mínimo Ojalá que no Porque Yago Aspa Tiene un estado de forma Muy bueno Y es raro que no vaya A la selección La verdad Raro que no vaya a la selección Pero yo creo que Mañana ganamos 3-1 Va Confiamos Confiamos en nuestro Valencia Ojalá consigamos Esos 9 puntos Y nada más Señores Esto ha sido todo Dadle like Suscríbete Decime en comentarios Que Aníazón sacaríais Os gusta Nico Andrea Almeida Lo veis ya de titular Arriba Pondiés Acabar Y ya de inicio Yo creo que todavía Gattuso no lo ve La verdad Pondiés Porque si no El equipo va a tener Muchas dudas Toda la temporada Un abrazo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao amigos